que para qué sirve el cálculo diferencial y que para qué sirve pues ahora te lo voy a enseñar ahora mismo te lo voy a enseñar tenemos una ventana bueno queremos construir una ventana una ventana esto es una semicircunferencia y esto que hay aquí es un rectángulo mía sabemos sabemos que el perímetro de nuestra ventana una ventana perfecta que tenemos que diseñar el perímetro es igual a 10 metros el perímetro tiene que ser de 10 metros y queremos que la ventana sea lo más grande posible con este perímetro queremos calcular las dimensiones que ha de tener esta ventana con dimensiones me refiero a este radio y a esta a esta longitud cuánto tiene que valer x cuánto tiene que valer y para que esta ventana que quiero diseñar teniendo este perímetro un perímetro fijo su área sea máxima porque quiero a mí me gusta el sol quiero que me entre mucho mucho sol en la estancia vale pues esto es un ejemplo de para qué sirve el cálculo diferencial para que para hacer cosas perfectas maximizando en este caso el área y minimizando los costes queremos este perímetro y el área máxima venga a por ello manos a la obra bien lo más importante aquí es escribir de alguna manera el área de la ventana el área de la ventana va a ser una función que queremos analizar una función que queremos que sea máxima venga vamos a construir el área como podemos hallar el área sabiendo que que este que este radio es x y que esta esta longitud es y pues mira el área que estamos buscando es el área de un rectángulo más el área de esta de este semicírculo o el área o el área asociada a la circunferencia el área a la semicircunferencia es decir esto esto y bueno pues el área que buscamos es igual entonces a si 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 el radio es x si el radio es x esto será 2x el diámetro será 2x es decir que para este rectángulo base 2x altura y esto es igual a 2x por y base por altura más más venga el área asociado a el área asociado a el área asociada a esta semicircunferencia pues pues pi pi x cuadrado dividido entre 2 es decir es decir el área es 2x y más pi x al cuadrado o pi medios x cuadrado el área depende de x y de y pero pero como nos dan el perímetro y además teniendo en cuenta que para nosotros lo ideal es manejar un área perdón manejar una área que dependa solamente de x como tenemos el perímetro vamos a poder conseguirlo mira 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 a ver a ver a ver el perímetro que pasa con el perímetro pues mira perímetro es 10 metros y el perímetro está formado por por la suma de los lados que de los lados o de las longitudes que hay aquí tenemos que 10 es igual a 2x más y más y es decir 2 y más esta longitud que es la mitad de la longitud de una circunferencia de radio x pues 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 2 pi x dividido entre 2 ¿verdad? o pi x simplemente pi x ello quiere decir que si nosotros despejamos de aquí la y y igual a papá y y vamos corriendo aquí y igual que un supositorio se lo ponemos aquí pues vamos a conseguir a en función de x solamente y después ya analizar con lo que tiene que pasar con la x para que a sea máxima bueno no quiero anticipar nada no quiero anticipar nada el caso es que tenemos aquí una ecuación en donde y es nuestra incógnita mira mira vamos a restar en ambos miembros pi x pi x y también vamos a restar 2x haciendo esto podemos escribir que 2 si es igual 2 si es igual a esto menos esto menos esto es decir mira tengo poco sitio voy a borrar aquí arriba borro aquí arriba y seguimos con nuestro ejercicio esto lo hemos quemado esta etapa está quemada un momento un momento ahí está esto esto no lo borramos tenemos entonces que 2 si 2 si es igual a 10 menos menos pi x menos 2 x vale vale estoy mirando donde coloco esto esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera tenemos 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 mira esto lo pongo aquí abajo de área igual a 2 x y más pi medios x cuadrado vale vale fuera 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 y verdad mira voy a dividir ambos miembros entre 2 es decir tengo que y es igual a a 10 medios menos pi medios x menos 2 medios x esto se simplifica muchísimo y es igual a oye una cosa una cosa tal vez no era muy inteligente tal vez no era muy inteligente hacer este pasito porque como aquí tengo 2 por mira si simplifico aquí mucho la y pero me interesa conservar el 2 para meterlo aquí y pispas con as bueno mira 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 y es igual a esto y es igual a esto 10 cuando veas cuando veas cuando veas el vídeo tal vez te gusta más como lo estaba haciendo 10 menos pi x menos 2 x todo dividido entre 2 ahora ahora este valor de y lo voy a llevar aquí y a el área me queda entonces toda función de x mira a en función de x es igual a pues 2 x que multiplica a y pero como y vale esto 10 menos pi x menos 2 x podría haber sacado factor común luego tal vez lo hago que más que más que más más pi medios x cuadrado más pi medios x cuadrado venga borro aquí lo que quería pispas con as pispas con as entonces nuestra x es igual a a a a a a 10 menos pi x ah un momento esta x no se ha ido que me estaba despistando esta x cuidado con ella ahí está ya no hay dos es pero x multiplica lo que hay dentro del paréntesis esto es igual entonces a 10 x menos pi x cuadrado menos 2 pi x cuadrado más pi medios x cuadrado y atención tengo menos pi x cuadrado más pi medios x cuadrado tengo esto pi medios más pi medios menos pi x cuadrado operando me da menos pi medios x cuadrado es decir esto más esto es esto venga venga a a es a es a ver que se vea se ve a es entonces pues lo que voy a escribir 10 x 10 x menos 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 pi medios x cuadrado menos 2 x cuadrado y podría podría sacar factor común a x cuadrado y de hecho lo voy a hacer hemos llegado aquí nuevamente 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 espérate espérate un poco porque vamos a necesitar algunas cosas vamos a necesitar vamos a necesitar por ejemplo esto para más tarde esto lo vamos a necesitar para más tarde lo voy a poner aquí y es igual a 10 menos pi x menos 2 x dividido entre 2 que se podría simplificar y que más y que más y que más bueno lo dejamos lo dejamos borro borro aquí borro allá borro allá borro aquí también y lo que más nos interesa lo que más nos interesa nos interesa muchísimo tener a en función de x inmaculado limpio cristalino 10 10 10 x 10 x 10 x menos 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 2 más más pi medios x cuadrado podría no haber sacado factor común podría haberlo dejado así pero bueno así me gusta más así me gusta más casi que tenemos aquí que tenemos aquí señoras y señores pues tenemos tenemos el área en función de x no es el objeto de nuestro estudio hacer ninguna gráfica porque de forma analítica podríamos saber lo que voy a escribir aquí pero mira por razones pedagógicas voy a representar un boceto de la gráfica de esta función eje de las x y eje de las y es en donde los valores de y corresponden a a a a en función de x si yo dibujo esto la gráfica tendría esta forma muy muy fácil esta gráfica bueno perdón esta función es muy fácil graficarla pero no te voy a explicar cómo se hace se observa se observa claramente que para que para un valor de x especial voy a llamar x sub m mayúscula como diciendo para esta x a es máxima eh se ve que que para este valor de x el valor de a es máximo pues nos interesa saber muchísimo cuál es ese valor porque el área que estamos buscando el área de esta ventana el que estamos buscando queremos que sea máxima es decir si localizamos esa x especial esta pues la ventana la ventana que obtenga que tengamos con esa x especial será una ventana con este perímetro y la superficie máxima así que estaré muy contento porque mi habitación cuando haga sol cuando haya haya sol pues estará pues ideal para estudiar matemáticas a mí me gusta estudiar con mucha claridad con iluminación llega ahora mismo el momento para utilizar cálculo diferencial el cálculo diferencial nos va a permitir hallar de forma increíble el valor de este de esta x que buscamos ¿cómo Juan? ¿cómo? pues mira las derivadas las derivadas las derivadas nos permiten saber la pendiente de las funciones si nosotros somos ciclistas cuando estemos aquí arriba en la cima de la montaña ¿qué pasa con la pendiente? pues que la pendiente no será positiva no será negativa no estaremos subiendo no estaremos bajando estaremos aquí arriba y la pendiente aquí es cero todo el mundo entiende que es esto de pendiente ¿verdad? pendiente cero es que no subimos no bajamos pues bien hay que anotar esto ¿eh? la derivada de una función en un punto la derivada de una función en un punto es el valor de la pendiente que tiene esa curva en ese punto y ya está por ejemplo la derivada de la función a en este punto punto cuyas coordenadas son pues x sub m y y a x sub m ¿eh? la derivada la derivada de esta función en este punto es cero o dicho de otra manera ¿cuál es la pendiente de esta curva aquí? pues es cero cualquier ciclista lo sabe claro cualquier ciclista sabe que es la pendiente pero si no ha estudiado matemáticas el pobre ciclista se va a perder la emoción de de no saber que la derivada y la pendiente están así así relacionadas completamente bueno pues venga vamos a lo nuestro vamos a lo nuestro y mira la derivada de una función hay muchas formas de representarla por ejemplo podemos representarla de esta forma o así o así os parece bien un chico utilizar esta incluso de otras formas eh venga no vamos a tontear ahora con tonterías y valga la redundancia ay que emoción que emoción eh mira eh la derivada la derivada de nuestra función es cero para los siguientes valores esta es la condición que ha de cumplir x para que valor de x la derivada es cero para que valor de x la derivada es cero la derivada de la función área eh venga venga cual es la derivada de la función área la derivada de esta función es 10 menos 2 veces 2 más pi medios x x a ver a ver a ver a ver que se vea si se ve en este vídeo he dicho que no hay por qué saber no sé no es un objetivo saber graficar yo yo no te voy a explicar cómo cómo de aquí llegamos aquí y ni falta que hace por ciento tampoco tampoco el objetivo de este vídeo es enseñarte a derivar el objetivo de este vídeo es mostrarte una aplicación de de las derivadas del cálculo diferencial eh por cierto eh por si bueno mira iba iba a hablar eh criterios de segunda derivada eh porque eh cuando esto ocurre podemos tener un máximo podemos tener un mínimo para saber si es máximo o mínimo eh una técnica es hallar la derivada segunda que pasa con su signo no 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 eh te he mostrado la gráfica eh se ve gráficamente que que hay un máximo bueno podríamos meternos en unos fregados pero pero que no hace falta señores que no hace falta mira la derivada nos centramos de nuevo en nuestro ejercicio la derivada de nuestra función eh es esto y al ponerle esta condición eh al igualar esto a cero es como que estamos preguntando a esta función oye para que valores eres eres máxima para que valores la pendiente es cero para que valores de x venga venga vamos 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 voy voy a borrar a ver a ver a ver vamos a ver vamos a ver eh tenemos aquí la función área borro esto borro esto la función ah mira la tengo aquí abajo la dejo aquí eh aquí está más embellecida me vale mira esto lo borro esto lo borro igual igualo a cero igualo esto a cero para extraer cuál es ese valor que hace que que la función sea máxima eh diez menos dos eh que multiplica dos más eh pi medios x igual a cero despejo la x y ese valor que obtenga x igual a bla 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 pues es 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 esa x esa x esa x tan especial que estoy buscando que hace que a sea máxima el área de la ventana venga Juan venga despeja despeja hombre eh ahora mismo eh mira voy a despejar voy voy por ejemplo voy por ejemplo a sumar en ambos miembros esto zaz zaz eh y que tenemos que tenemos pues tenemos diez igual a dos veces dos más eh pi medios x oye podíamos haber multiplicado el dos por lo que hay dentro del paréntesis en ese caso quedaría esto quedaría cuatro más pi cuatro más pi venga Juan eh cuatro más pi cuatro más pi diez igual a cuatro más pi por x si nosotros dividimos ambos miembros eh por cuatro más pi pis pasconas x igual a esto x x igual a esto x bueno esto lo habíamos igualado a cero y obtenemos que x es igual a diez dividido entre cuatro más pi x el valor que buscábamos esta x esta x esta x hace que todo este sistema tenga un área máxima el área de esta ventana tiene esta forma solo hay un valor de x que es este ni más ni menos este es el valor exacto este es el valor que hace que esto sea máximo y solamente podemos saber esto a través del cálculo diferencial me cachis en la mar me cachis en la mar mira tenemos una de las dimensiones la x pero nos queda otra la y x tiene que valer esto y la y cuanto Juan pues pues vamos aquí corriendo y donde veamos x ponemos su valor para tener la y en nuestras manos venga estamos a punto de terminar estamos a punto de terminar eh borro aquí lo borro todo y y me vengo aquí e intento sustituir espera un poco que esto tal vez podemos hacerlo más guapo esto tal vez podemos hacerlo más guapo eh tenemos 10 eh 10 menos eh 2 más pi todo ello multiplicado por x y esto dividido entre 2 así que esa y y eh no sé si llamarla y m también venga la voy a llamar también y y sub m de máxima eh y es igual a a a 10 menos 2 más pi sí por x x es esto eh 10 dividido entre 4 más pi y y todo ello dividido entre 2 seguro que podemos aquí simplificar cosas verdad seguro que sí seguro que sí venga voy 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 borrando esto voy borrando esto este p lo pongo aquí mira el perímetro tenía que ser 10 metros perímetro 10 metros y aquí opero un poco o un mucho ah mira eh estoy viendo que se simplifican cosas eh tengo aquí 10 tengo aquí 10 por favor puedo sacar factor común a 10 mira eh voy paso a paso anda voy paso a paso eh puedo sacar factor común a 10 eh tengo entonces en el numerador 10 eh 1 menos 2 más pi 4 4 más pi eh eh y aquí tengo 2 es decir tengo 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 5 veces 5 veces esto 1 menos 2 más pi dividido entre 4 más pi vaya más vaya más parecen cruces eh parecen cruces en vez de mases oye este ejercicio es un poco de picar piedra eh que le pasa a este ejercicio que le pasa eh mira esto cae aquí esto cae aquí esto voy a operarlo aquí eh este 1 puedo escribirlo como 4 más pi dividido entre 4 más pi menos eh 2 más pi eh 4 más pi tengo una resta de dos fracciones con el mismo denominador esto es eh 4 más pi y aquí tengo 4 4 4 4 más pi menos 2 menos pi eh pi pi adiós y me queda 2 2 dividido entre 4 más pi esto cae aquí acabo de ver que es 2 dividido entre 4 más pi voy aquí corriendo y escribo 2 espera que se me ha olvidado eh 2 eh dividido entre 4 más pi chicos 2 dividido entre 4 más pi esto es esto es tenemos tenemos 10 dividido entre 4 más pi lo mismo que aquí lo mismo oye me ha gustado muchísimo eh es decir es decir es decir esta x vale esto y lo mismo para esta x pero que ejercicio tan bonito señor profesor que bueno